Tengo un vehículo Corona, modelo 2008, con 235 mil kilómetros. La falla es que el auto enciende, pero a medida que se va calentando las RPM suben. Va por carretera, lo deja sin acelerar, vuelve y suben, vuelve y bajan a mil. ¿Qué pruebas le han hecho? Probaron que no tenga entradas de aire, no tiene. ¿Cuerpo de aceleración bien? ¿Tampo de entradas? Bueno, ha hecho una cantidad de pruebas. Y la válvula IAC aparentemente está bien, pero se supone que puede ser la computadora. Vamos a solucionar esta falla de uno de nuestros suscriptores. Vamos pues. Antes déjeme decirle amigo, somos Inatco Internacional. Somos una red especializada en asesoría profesional a técnicos automotrices y para los que no conocen, inexpertos también. ¿De acuerdo? Bueno, me dice aquí nuestro suscriptor, que es un Toyota Corolla, que la mínima oscila o ralentí oscila. Le ha hecho, ha verificado que no tiene entradas de aire, bien por estas pruebas que ha hecho. Le tapo la entrada, dice que la válvula IAC también la ha probado, que está perfecto. Le ha dado voltajes, ¿de acuerdo? Ha desconectado la IAC y le da la misma falla. Bueno, ¿de acuerdo? Que lo más probable es que cree que puede ser la computadora. Bueno, la computadora sí pudiera ser. El problema es que cuando él desconecta la válvula IAC, ya la computadora no trabaja la parte de mínimas. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer aquí muy claro. Entonces, si yo tengo una entrada de aire hacia el motor, ¿de acuerdo? Hagamos aquí el motor, la entrada, perdón, de aire. Aquí tenemos la válvula de aceleración. Bueno, el bypass o válvula IAC lo que hace es hacer una entrada de aire adicional. Así. Cuando un motor está en ralentí, el aire no ingresa por acá, porque esta válvula debe estar totalmente cerrada. El aire ingresa por aquí. Pero aquí hay una válvulita que controla ese paso de aire que le llamamos IAC, o motor paso a paso, que está controlada por la ECO. Les explico este concepto para que me entiendan los que no tengan mucho concepto por qué se apaga. ¿Por qué se puede apagar un motor? Uno, si fuera por acá. Uno, porque esta válvula se cierra total y si no hay entrada de aire se apaga. Me dice que lo prende y después de que está, después de cierto tiempo empieza a cerrarse. Entonces yo supondría que se va cerrando. El problema es que me dice que ha hecho una prueba. Desconecta la válvula IAC. La válvula, si no hay corriente, se queda quieta donde quedó. ¿De acuerdo? Entonces, si yo desconecto y se quedó quieta, y vuelve otra vez y sube y vuelve, etcétera, etcétera, ya como que no creo que mucho que el problema sea por acá. Si fuera computadora, dijéramos siempre que la conecto ya el motor empieza a fallar, porque el computador estaría gobernando la válvula IAC. Entonces, como que por aquí descartamos un poquito ese tipo de concepto. ¿De acuerdo? Entonces, si la válvula IAC se queda así, pero el motor empieza a apagarse, a subirse, a bajarse de RPM, ¿qué puede ser? Otras condiciones pueden ser los inyectores pueden tener goteo. Esta es la condición que me inclino más a que puede ser en este tipo de vehículo. ¿De acuerdo? Él me dice que hizo esta prueba, tapó esta entrada. ¿Para qué? Para verificar si no hay una entrada de aire de pronto por aquí, por aquí, por aquí. Y no, se apagó el motor. O sea, quiere decir que no tenemos entradas de aire por ningún lado. Porque también puede ser por una válvula EGR o una válvula PCB. Pero si hizo ese procedimiento, descarto toda esa entrada de aire. Entonces, para mí por ahora le diría aquí a nuestro amigo, bueno, no me dice el nombre de nuestro suscriptor. Le diría es, verifiquemos inyectores si podemos tener goteo de los mismos. ¿De acuerdo? Para que tengamos este rango de oscilación. ¿De acuerdo? De lo contrario, ya le aconsejaría ir a un servicio especializado y utilizar un escáner a ver qué nos muestra y hacer algunas pruebas. Otras pruebas pueden ser, por ejemplo, sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno también puede estar saturando bastante y hace que el motor, por decir eso, de saturación, se apague. ¿De acuerdo? O un MAP fuera de rango. También puede ser. ¿De acuerdo? Un MAP fuera de rango sencillamente hace que el vehículo falle. Claro que el Toyota creo que viene más es con flujómetro. Pero también, un flujómetro fuera de rango más de 1.60 voltios me satura el motor y va a generar este tipo de fallas. Espero le hayamos solucionado un poquito la consulta aquí de nuestro amigo suscriptor. Recuerde, cualquier consulta estamos aquí para responderles de la forma más fácil y simple para que usted me entienda. Soy Flavio Moncayo, Inacto Internacional. Que estén muy bien.